Hola a todos, mi nombre es Romina Ori, soy la directora del documental que les queremos presentar hoy, que es El abrigo del viento, historias de bandoneonistas al sur. Antes de hablarles del documental, quiero agradecer especialmente al Consorcio del Puerto de Bahía Blanca y en él a su presidente Federico Susbieles por esta oportunidad, por esta hermosa iniciativa Porto Cultural que nos permite a los artistas locales mostrar nuestro trabajo y sobre todo generar algún recurso que dentro de esta pandemia mundial y la cuarentena a los artistas se nos complica mucho para trabajar. Así que, bueno, una hermosa iniciativa, así que gracias por dejarnos participar. Por otro lado, quiero hablarles un poquito del documental. El documental fue filmado en 2013 a Campailla Blanca, lupa productora, fue la producción general, Luisina fue la de la idea original y me acuerdo que ella me convoca para este proyecto. Y, bueno, nada, la idea era presentarnos al concurso Fomento del Inca que estaba en ese momento Lucrecia Cardoso como directora del Inca y, bueno, salen estos planes de fomento para la televisión digital abierta a todo el país. Así que, bueno, nos presentamos y un día me llama Luisina, quedamos seleccionadas, somos uno de los cinco finalistas, así que, bueno, teníamos que viajar a Buenos Aires a presentar el proyecto en persona, a hablar con distintos directores, productores, guionistas, allá en Buenos Aires, para que la última selección fuera en persona. Así que nos fuimos con Luisina para allá, fuimos al Inca, los últimos cinco proyectos seleccionados nos presentamos, y a los pocos días, bueno, nos dijeron que habíamos ganado, así que pudimos contar con dinero para la producción de este documental, cosa difícil de conseguir, pero lo conseguimos. Así que se filmó prácticamente en Bahía Blanca todo, salvo un pedacito en Buenos Aires, porque uno de los protagonistas vive allá, y la historia es de Pato Vitali y Pablo Amado, dos jóvenes bandoneonistas bayenses, que comparten además de su amor por el instrumento, la pasión por el tango, y un conjunto musical, el Quinteto de Llapa, que sus abuelos eran grandes bandoneonistas bayenses, entonces ellos maman desde muy chiquititos el amor por el tango, la pasión por el instrumento en sí. Así que, bueno, ellos nos cuentan un poco en primera persona cómo vivieron todo este proceso, y además se va viendo también un poquitito de lo que pasaba en la historia de Bahía Blanca en relación al tango, las radios, el auge del instrumento, y bueno, en fin, ojalá que lo disfruten. Es un trabajo que nos gustó mucho hacer, fue muy impactante ver en un escenario cerca de 50 bandoneones tocando a la vez, cosa que no creo que ocurra en ningún país del mundo. Así que, bueno, tenemos ese lujo acá en Bahía Blanca que nos podemos dar de disfrutar eso. Así que, bueno, espero que les guste. Y bueno, a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había un bandañón en mi casa. Estaba ahí, era de mi abuelo. Yo en realidad había empezado a estudiar otros instrumentos, había estudiado batería de chico con mi papá, pero el bandañón lo veía ahí y era como, no sé, era un instrumento más que estaba en casa. Y un día lo escuché por mi abuelo, mi abuelo Aníbal y enloquecí. Inmediatamente quise aprenderlo, ponerme a estudiar. Mi primer maestro de bandañón fue mi abuelo Aníbal. Muy buen maestro, eso sí, te hacía estudiar como loco, sabe enseñar, muy importante. Y yo estudiaba mucho, así que era un buen alumno. Pero daba resultados, dio resultados. Un maestro, un tipo que te hacía repasar una lección 25.000 veces y hasta cansancio, hasta que te salga perfecto, ¿viste? Muy perfeccionista. Y yo soy de esa manera también. Entonces eso, sin duda, me sirvió estudiar con mi abuelo. No, 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 no. Hasta 60. ¿Eh? Hasta 60. Canta Pablo. Ahí estamos sonando medio fuerte, me parece. Sí, y no lo va haciendo, hay que levantar la velocidad. Sí, ahora que si precisamos, no un poquito para arriba ahí. Vamos. El quintesto de Japa es un grupo un tanto particular porque surgió de los encuentros que empezamos a tener con Néstor Marconi de las visitas que tenía Veo Blanca donde nos encontramos un grupo de chicos que estábamos estudiando banduñón y de ahí la primera propuesta que él hizo fue nos dio un cuarteto para cuatro banduñones que lo tocamos, después lo tocamos en público tuvimos que poner un nombre al grupo, le pusimos, quedó de yapa y a partir de ahí surgió la idea de hacer más temas Néstor nos siguió haciendo arreglos y generó toda una movida dentro de las distintas personas que les gusta el tango o el banduñón porque ver por ahí chicos jóvenes tocando no era común y se fue dando la coincidencia de que los cuatro éramos nietos de banduñonistas que teníamos un abuelo banduñonista que estaba vinculado al tango ¿Con este? ¡Vamos! ¡Vamos! Mi abuelo lo conocí bastante poco porque murió cuando yo tenía alrededor de ocho o nueve años así que tengo, o sea, tengo lindos recuerdos todos pero hasta ahí nunca supe bien que él tocaba banduñón y nada de eso ya desde más grande me acuerdo en la escuela primaria una vez había que hacer una exposición de los abuelos o algo así y ahí mi mamá me dio unas fotos que estaba mi abuelo tocando tango y ya ahí empecé a tener mi primer encuentro de saber que él hacía música y demás y por otro lado la idea de tocar banduñón la verdad que no la tuve hasta hace muy pocos años a partir de ahí sí me empecé a meter de lleno en el banduñón y cada vez que me vinculaba con alguien por una cosa o por otra tenía una conexión con mi abuelo porque bueno tomé clase con Carlos Amado que es el abuelo de Pablo y lo primero que me contó que se acordaba de mi abuelo, de mi abuela, cómo eran ellos y lo mismo bueno con Aníbal y todos de alguna manera conocían esa época así que era como que empecé a reconstruir la vida de mi abuela yo nací en un barrio, el barrio noroeste yo le puedo asegurar que en cada casa había una persona que tocaba banduñón en forma rudimentaria porque no existían métodos ni nada en la época entonces se la rebuscaban como podían pero sí, esa fue una época hermosa felizmente ahora por su pacán María está el muchacho de Julián Mancilla que él está promoviendo todo esto para que los chicos estudien banduñón hay una cantidad de chicos enormes con muchas cualidades también y ahí tenemos que tienen las facilidades que en el conservatorio que pueden estudiar tranquilamente en el conservatorio ya digo, con Julián Mancilla está promoviendo toda esta cosa es un chico también muy inspirado sobre el banduñón que tocaba muy bien también yo toco con el banduñón de mi abuelo el banduñón de mi abuelo es un banduñón único porque tiene una carga sentimental muy grande cada vez que tocás el banduñón en cierta medida aunque no estés consciente, lo estás evocando la casa de mi abuelo que estaba pegada a mi casa y como yo me conectaba por adentro de mi casa o sea, era como una misma casa salía de mi pieza, salía al patio de mi abuelo y del patio de mi abuelo entraba a la casa o sea que nunca lo dividí, era como lo mismo ена mi abuelo o sea que voy Nowy y ahora en un centro de dos en un centro de dos y ahora de más como la gente Uno de los recuerdos más antiguos que por ahí tengo en la cabeza es estar escuchándolo a él tocando el bandoneón y tipo estar al lado de él ahí en la casa escuchándolo tocar, viste eso como que queda grabado y siempre con el bandoneón o siempre con la música mi abuelo era una persona muy sensible una persona muy paciente, súper lectora siempre informándose de todo, no se exaltaba por nada y seguía así con su vida tranquilo, pensando claro para papá fue una alegría enorme que su nieto siga con el instrumento que él había hecho toda su vida yo viví hasta los 94 años con papá y papá lo único que hizo en toda la vida fue la música así que cuando lo puedo ver, cuando voy a Buenos Aires, en orquesta y eso tanto yo como toda mi familia la alegría es muy grande mi papá es percusionista él es músico también de toda la vida en mi casa se escuchaba jazz, mucho jazz, más que tango yo me intereso por el bandoneón más o menos a los 16 o 17 años al escuchar Piazzolla muchos de los que estudiamos bandoneón empezamos por Piazzolla, gracias a Piazzolla pero después volvés a lo anterior esa cosa que pasaba antes en la época de mis abuelos que era respirar eso, hacer música y tocar tango hay una cosa que se ha perdido que es el lenguaje oral si no tenés la oportunidad de tocar con un maestro que haya vivido en esa época y que haya tocado esa música con orquestas y que te explique cómo se tiene que tocar esta música es muy difícil yo tuve la suerte de tocar con un maestro así y aprendí un montón de cosas pero también el trabajo morfológico escuchar y anotar, estudiar, analizar a las grandes orquestas y después la música que también más escucho y estudio también es la música de Bach porque creo que es necesario para el alma por lo monumental que es su obra y su profundidad intelectual para tocar esta música y este instrumento yo creo que hay que ir a respirar un poco de humedad en Buenos Aires me vine a vivir a Buenos Aires por una cuestión de oportunidades o perspectivas de estudio, de trabajo sobre todo de formación en un principio porque hay que tener en cuenta que si bien el tango es un género que está resurgiendo se nota muy fuertemente acá en Buenos Aires no tanto así en el interior se tiene que expandir al resto del país es lo que falta ahora un poco porque ya acá se siente que hay un montón de juventud que baila tango que tiene orquestas de tango que después te guste o no lo que hagan es otra cuestión pero por lo menos están las cosas y por lo menos atraen más chicos jóvenes y gente que viene del palo del rock o del jazz y de otras músicas y de repente dice ah mirá que bueno esto y a través de eso descubre Troilo y descubre Salgan y descubre un montón de otras músicas ricas y no solamente por ahí que se quedan en Piazzolla y que yo soy fanático número uno de Piazzolla pero hay todo un contexto atrás que es muy rico musicalmente y que está bueno que lo descubran así que creo que la movida que se está armando acá en Buenos Aires hoy en día es muy particular y hace 10 años por lo que yo hablo con la gente que ya vivía acá y que empezó y que la vine peleando hace un montón no estaba los vitalis son un poco solitarios en mi caso Pato tiene alguna característica y papá también no quiero decir que seamos antisociables pero por ahí es como que tenemos un mundo bastante interno, interior como quieras llamarlo mis viejos estaban separados mi mamá y mi papá y yo empecé a conectarme con él recién a los 17 años con una relación así media interválica no nos veíamos siempre pero sí en varias de muchas digamos oportunidades porque yo iba a la casa y una cosa que me atraía de él era el fanatismo que tenía por estudiar yo iba a la mañana por ejemplo inclusive en estas épocas tres horas a la mañana tocando el piano tres horas a la tarde vas a la casa tres horas estudiando el bandoneón o sea una pasión extraordinaria por la música y entonces eso me atraía mucho de él y creo que es por eso que yo lo respeto tanto ¿no? en ese aspecto y creo que todos los vitalis somos un poco así o sea nos gusta estudiar y profundizar digamos en en cada cosa que hacemos ¿no? tengo dos bandoneones uso dos bandoneones uno era de de mi abuelo Raúl el que estaba en mi casa un premier es una belleza este fuelle un sonido dulce qué sé yo este es el que más uso después tengo otro que es que me regaló Aníbal hace un par de años que lo uso en realidad más para 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 estudiar porque tiene es diferente el teclado y por ahí no me responde tanto para tocar en un grupo no me responde no me responde no me responde ¡Suscríbete al canal! La herencia musical de Pato, más allá de mi padre, que es el que tocaba el bandoneón y es el bandoneón que usa Pato, todo esto tan cercano. Pero allá atrás hay una mujercita francesa que cruzó los mares con su verdulera, la abuela de mi padre. Y me imagino que mi padre es el primer instrumento que ha visto. Se habrá sentido conmovido por eso y desde pequeño, de muy pequeño, él hizo música. Yo volví del secundario y cuando estoy en el porch de la casa, escucho raro a mi viejo tocar el bandoneón de una manera que a mí me impresionó. Y cuando ingreso a la casa le pregunto a mi mamá, ¿qué pasó? ¿Viste? Algo fuerte había pasado, ¿viste? Y había fallecido un gran amigo del otro, gran bandoneonista bahiense, Nicolás Tauro. Y esa emoción que mi papá tenía a mí me la hizo sentir desde la puerta de la casa antes de ingresar. Mi padre fue muy importante para mí. Defendía su idea de ser músico. Él primero y ante todo era músico. Y nos ha marcado esa forma de vivir, esa idea del no patrón, de manejarse en sus términos, con los riesgos que eso significa. De alguna manera nosotros lo tenemos, ¿no? Y haciendo las cosas bien, siempre bien, lo mejor posible, buscando la excelencia. Me siento más identificado con mi abuelo Raúl. Las pocas grabaciones que tengo de él tocando solo y la manera de escribir de él, porque tengo algunos arreglos que me han quedado. La manera de escribir y armonizar. No sé, yo siento algo ahí que tiene que ver, que viene por el lado francés. Y eso me hierve la sangre un poco. Entonces, con eso me identifico más. Se te prajal. Se te la llama. Y mi primer maestro fue mi abuelo, fue el primero que tuve, no sé, habré estudiado de año y medio, pero ya como estaba grande y como es bastante difícil estudiar con un familiar también, porque se genera una confianza que al principio no está bueno con un maestro, ya sea desde el punto de que no pasa nada porque es mi abuelo, o también de cosas que por ahí él no quiere presionar porque es tu abuelo y no te quiere imponer cosas, entonces es medio difícil. Gracias por ver el video. Yo soy el papá de Huguito, Mariano, Francisco y Lucía. Bueno, ellos sí criaron esta casa en un ambiente bastante interesante quizás, lleno de instrumentos, libros también porque la madre es una gran lectora, entonces todo ese conjunto de cosas hicieron que ellos estén en un lugar quizás interesante con su cabeza y espiritualmente. Hay cosas que vuelven en la vida con otras formas, pero que están como involucradas dentro de lo que es nuestra familia. No es fácil ser músico, vivir de eso me refiero. Tampoco nos gusta burocratizar la música. O sea, no es la idea nuestra, ni de mi viejo ni del pato hacer eso, sino estudiar todos los días algo que no termine nunca, digamos. Seguir profundizando y seguir trabajando con la música con todo respeto y con toda la pasión. Hay que practicar siempre porque usted deja de practicar y los dedos se endurecen, ya no... se pierde la habilidad. Quiere decir que el instrumentista tiene que estudiar todos los días, todos los días, para poder mantenerse en un estado de dutibilidad, ¿cierto? Para poder dominar cada vez mejor ese instrumento. ¿Cómo no había conocido a Carlito Amado? He tocado con él en la orquesta de él. Tocaba, iban por los pueblos a tocar muchísimo. Donde íbamos y él era el director, yo iba a tocar con él. Iban por toda la zona, nadábamos con Carlos Amado. Aparte de una persona maravillosa, que lo quiero muchísimo a los queridos. Y ahora está Pablito, y Pablito también está siguiendo los pasos de su abuelo también, ¿cierto? Que también va a andar muy bien, anda muy bien. Aparte de un chico buenísimo. Que lo quiero mucho. A los nueve años voy a estudiar con el instrumento. El primer profesor que tuve y prácticamente fue Aníbal Vitali. Un profesor de aquellos. Cuando termino de estudiar el banderón con Aníbal, mi padre me lleva con otro gran maestro, Carlos Amado. Que a la vez de tener alumnos, mucha cantidad, tenía una orquesta típica. Papá siempre decía que era como un hermano Aníbal. O sea, Aníbal estuvo en la orquesta de papá y eso. Papá fueron a muchos lugares juntos y eso. Y bueno, yo no viví mucho el tiempo ese porque yo era más bien chico, ¿no es cierto? Cuando ellos tenían la orquesta y eso. Se juntaban mucho por la música. Estudiaban juntos. Después cuando ya papá dejó la orquesta, Aníbal siguió dedicándose a la música. No tanto en enseñanza, sino tocando, actuando y eso. Y ya papá dedicándose más a sus alumnos y eso. Pero hasta últimos momentos que papá vivió y eso, la relación con Aníbal fue muy, muy grande. De Carlos Amado, tú y yo bien, bien criolla como ella sola, como Villolgo y Arona, como Magal y Gardel. Donde florece el vergel que se trocó en nuestro dueño. Donde el vals es flor del sueño, la milonga flor altiva. Y el salvo la siempre deja de los salvos. Había en todas las radios, creo que era una obligación, había músicos de los distintos ritmos, por lo menos tres de cada ritmo. Había trabajo, había mucho trabajo. Así que había programas a la mañana, a la tarde, a la nochecita, era hermoso. Amado daba trabajo a muchos músicos porque si bien tenía orquesta estable, y por ahí alguno faltaba, nos pasaba algo y había que reemplazarlo. Y enseguida llamaba a otro. En Buenos Aires siempre hubo una superioridad en todo aspecto. Pero estamos hablando del bandoneón. Los músicos tenían, tienen más recursos, o sea, recursos de quién tomar ejemplos. Están los mejores maestros. Y acá en Maya Blanca los maestros que había lo hicieron a puro pulmón. El ciclo de Amigos del Bandoneón surgió... Medio como, verdaderamente medio que nos equivocamos primero, porque alguno de los amigos fue una mala interpretación y surgió como amigo de comer salamine con cerveza o maní. No era eso. Era cuestión de reunir a bandoneonistas o simpatizantes del bandoneón para ver qué se podía hacer. De acuerdo a la enseñanza, la forma, cómo incentivar a que vayan a estudiar al bandoneón. Lograr que el conservatorio incorporara al bandoneón fue también algo importantísimo porque... El bandoneón tenía mucho por hacer. Es decir, había muchas cosas que estaban o perdidas o guardadas o de estado virgen para lo que era la enseñanza. Con respecto al taller de bandoneón y la posibilidad que se abrió en el teatro municipal, es un espacio donde se intercambia y además de aprender, digamos, es un intercambio de generaciones también. Así que lo mismo que de alguna manera nosotros vivimos con nuestros abuelos, se vive en ese espacio. Bueno, el bandoneón es instrumento de viento, digamos, ¿no? Porque funciona a partir del aire. No hay que hacer fuerza. Hay que dejar correr el aire, ¿no? Por adentro y dejar que suene. Y además tiene algo muy lindo que se puede percutir, ¿no? Uno puede hacer muchos géneros con el bandoneón. Eso es lo que tiene bueno también. Es un instrumento que si bien empieza con el tango y es imposible separarlo del tango, también se puede hacer mucho, ¿no? Con eso y... Y bueno, y la sonoridad que tiene. Una sonoridad muy fuerte, se impone. Uno escucha un bandoneón y no pasa desapercibido. No. Nosotros tenemos acá la suerte que hace, no hace no mucho tiempo, está Sebastián Jócano, ¿no? Que es el doctor de nuestros bandoneones. Y que cuando pasa algo, él está, ¿no? Como está bastante metido en el tema y se interesa mucho, se compromete con nosotros bien a las clases. Esta profesión de Luthier viene un poco por legado de... no legado, sino enseñanza de mi tío Juan y de Julián. Y a través de ello, bueno, fui metiéndome cada día más en esto que me llevó a aprender esto tan lindo que es la lutería de los bandoneones. En el camino al aprendizaje uno encuentra cosas hermosas porque, como esto es un instrumento que data de mucho tiempo, a veces uno no puede recurrir a libros o a otras cosas, sino que esos mismos libros son aquellas personas grandes que ya han transcurrido estos caminos, ¿no? Lo que a mí me dio resultado, trato de aplicarlo para que el otro lo entienda de la mejor manera posible. Igual le apunto mucho también a la intuición del alumno en el hecho de que no todas las manos son iguales, todos los cuerpos son iguales y yo a veces le digo, mirá, yo siento que lo hago así, buscarlo por acá, pero también fíjate vos cómo lo sentís, ¿viste? Porque por ahí hay algo que para mí es cómodo, para el alumno no, o al revés. Entonces, dentro de unos cánones normales del instrumento, trato de que el alumno también use un poco el conocimiento de su cuerpo. No, no... Claro. No, no... No. No... No. ¡Suscríbete al canal! 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 y conmigo. Tocamos juntos y somos amigos. Soy muy introvertido, pero cuando toco creo que soy expresivo. Y además creo que es la única manera en la que me puedo expresar bien. Y me siento libre. Es el mejor momento del día. Cuando yo lo escucho tocar a Pato, es como cuando... Me llamaba la atención la gente que cuando escucha el himno se emociona. Bueno, a mí me pasa una cosa así. Después me relajo. Pero primero hay una gran emoción. Te imaginás que mi padre falleció hace muchísimos años, ¿no? Cuando Pato empezó a tocar el bandoneón, para mí fue como una especie de regalo. Lo que yo encuentro parecido a Pato, de mi padre, es esta cosa de buscar ser lo mejor posible en lo que uno hace, digamos. De entregarse compasión a lo que uno quiere, digamos, ¿no? Más allá de lo que los demás demanden y de lo que se imponga. Esa necesidad es un trabajo muy individual. Y eso es lo que yo encuentro en Pato, digamos, que me maravilla, digamos, ¿no? Que me sorprende. El bandoneón es un instrumento que no tiene lógica, por ejemplo. Por ejemplo, viene un ton do, después viene cerrando, abriéndose una nota y cerrando es otra. Esa es una de las dificultades que tiene. Aparte tiene, no puede mirar así. No puede andar mirando así. Esto tiene que tocar así. Entonces tiene que pipiar así un poquito para poder captar. Que a los principios se hace un poco difícil. Este es el bandoneón para mí. Y el bandoneón para mí es todo. Es todo. Porque para mí es como un hermano. Yo no podía vivir un día sin agarrar el bandoneón. Todos los días. Aunque no tenga actuación ni aporte. Yo para mí me hace feliz tocando yo acá solo a lo mejor. Me inspiro. Y el Quinteto de Yapa para mí fue como una plataforma de despegue hacia conocer otros niveles del instrumento. Y después, hoy en día, para mí es también un poco el reencuentro con mi ciudad, con mi gente, mis amigos. Cada vez que voy a tocar con el Quinteto, es como unas pequeñas vacaciones para mí que las re disfruto. Y es una fiesta. Y a lo largo de estos años fuimos formando una relación. Entonces como que te encontrás, ves qué camino está siguiendo uno, qué camino sigue el otro, viste. Nada, ves distintas maneras de ver la vida desde un mismo instrumento, pero bueno, diferentes perspectivas. Y te enriquece todo eso. Que Marconi vaya a Bahía es una suerte casi única. Porque no es que va a todas las provincias del país a dar clase. Va a Bahía porque se dio una situación especial y bueno, y es una suerte. Todo esto empezó, no diría accidentalmente, porque no hay nada accidental. Yo creo que todo lo que va a ser, tiene que suceder y se va a dar. Yo hace muchos años, ayer lo recordábamos con Chiche de Arriba, creo que fue en el 98, 99, no me acuerdo, que vine a Bahía Blanca a tocar con la Sinfónica y bueno, después la cena, la noche en su restaurante, hablar de bandoneonistas, de bandoneones, de tango, de esto y aquello. Y ahí creo que empezó la idea de por qué Bahía Blanca no se ve, no se junta la gente que estudia el instrumento, o los que quieren estudiar, qué movimiento hay. Bueno, esa idea se llevó a Quique y a Gesta. Empezó a madurar, empezó a moderar, bueno, y ahí arrancamos con Julián, con Nico y Pablo, un poco impacto de alumnos, los primeros alumnos que ahora tengo la suerte de tocar con ellos. Y bueno, casi sin darnos cuenta, se armó esto que es tan lindo que es la Escuela de Bandoneones de Bahía Blanca. Gracias. 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 ¡Muchas gracias! ¿Ya está todo listo? ¿Ya está todo listo? ¿Ya está todo listo? Es para que tenga su oliva sin volver a ser espectacular. Yo toco la de pato. Es que no necesitas parte. El ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Pasa? Hola Juan. ¿Qué tan, cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Cómo andas? Bien. ¿Trabajando? Trabajando un poco. ¿Qué meование? ¡Trabajando un poco! ¿Qué me dijiste? ¿Aníbalo o Raúl? No, este es un aníbal. El fuelle, pierde un poco. Alguna nota está desafinada. Así que... Bueno, Juan, yo te dejo trabajar y... Bueno, déjamelo nomás. Va a quedar en buenas manos. Chao, suerte. Chao, suerte a vos. Saludos. Cuando lo veo tocar a Francisquito, que me emociona. Me emociona de una manera que... Va a tocar mucho, mucho, va a tocar mucho, muchísimo, va a tocar. Haciendo una carrera de virtuoso, de virtuosismo, ¿cierto? Ahora ya voy a Canadá otra vez, se va ahí otra vez. La pronto se va otra vez. Y lo quieren allá. Lo quieren que se quede. Ojalá que pueda vivir para que me dé... Más gusto de poder escuchar. Es hermoso. Yo viajo a Canadá desde el 2008. Voy a tocar allá, obviamente. La experiencia es buenísima. Me conocí de otro país totalmente diferente. Conocí mucha gente. Tengo amigos allá. Y he conocido otros músicos también. Es buenísima la experiencia en Canadá. La ciudad de Guadalajara y no pudimos seguir formando ese lazo personal. Pero sí, enseguida sentí como que había ya una relación previa, como que el peso de tus abuelos por ahí recae ahí, viste, pero no es como una obligación, digo, como algo que pasa. Está ahí presente y vos decís, bueno, qué loco, nuestros abuelos eran amigos, bandoneonistas, y ahora por esas cosas de la vida nosotros los dos tocamos el bandoneón, nos conocemos y se siente como una energía, está bueno. Después empezás a compartir gustos musicales, un proyecto propio, o de los dos, digo, de estar juntos tocando y, bueno, te empezás a dar cuenta de compartir cosas, compartís un montón de cosas que está buenísimo y que se fortifican esas cosas por nuestros abuelos. ¡Gracias! 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 Sí, yo creo, en la herencia familiar, creo que hubo algo ahí, que se movió, ¿no? en la sangre. y dijo tenés que te rondeo mi abuelo heredé la constancia de estudio el entender que no es que alguien nace con un don y listo y ya está, y va a tocar bien y va a ser buen músico sin no entender que eso es algo que se trabaja que día a día se construye y eso me lo explicó en cierta medida él, que el estudio es lo que te lleva a cada vez ser mejor y perfeccionarte en lo que hagas creo que esto se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida y ya está, y va a tocar en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!